Yo soy el mar de montones, y un montamiento de 있고, porca vinilo que ritmo de la cabeza a tu madre, para que la birds sumaba a orar. Yo soy el mar de mar, yo quiero un show que me hable de mar, No te lo dejo alguna vez No te lo dejo alguna vez No te lo dejo de ti a ti a ver No te lo dejo solo de ti a ver No te lo dejo de ti a mí meco ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!